Cardoza y Riojas hará peligro en área de comercio, van a bombardear la zona de Ruiz la orden de Gambetta le tapan la visión, aquí está Millán al arco ¡Qué maestro! ¡Gol! de la Universidad César Vallejo de Trujillo le pegó Millán ¡Qué maestro! El colombiano en 17 minutos la puso arriba, destapaban la visión a Ronald Ruiz, pero igual imposible para el arquero de comercio de manera de regresar la Copa Movistar con el colombiano Diego O'Donnell